Hola para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén viendo. Les doy las bienvenidas al Scottish Summit. Es un evento que está súper interesante, donde hay speakers de un montón de países diferentes en muchos idiomas. O sea que está bueno para bien inclusivo, para que todas puedan disfrutar de diferentes idiomas e incluso en su lengua materna, en los casos particulares. Bueno, mi nombre es Alex Rostán. Yo soy de Uruguay, un país en Sudamérica, entre Argentina y Brasil, para que lo puedan ubicar. Actualmente vivo en Paraguay, un país también de Sudamérica, bastante cerquita de Uruguay. Y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que yo denomino AI Power, que es un poco el juego de palabras de poder combinar lo que es Power Platform y servicios cognitivos, que de alguna manera terminan siendo el AI que vamos a aplicar. Y bueno, vamos a ver un poco de Virtual Agent, Cognitive Service, Power BI API. Así que, bueno, antes de comenzar con la presentación, obviamente de vuelta a darle las gracias a los organizadores que hacen un evento de esta magnitud. Lleva mucho tiempo de coordinación. Que todas las personas estén alineadas. Así que, gracias a los que están del otro lado para participar, y gracias a los organizadores, es que yo hoy puedo estar en este momento dando la charla. Así que, bueno, es un trabajo en conjunto. Así que, bueno, sin más, voy a comenzar con la charla. Bueno, gracias a los sponsors, obviamente, que son los que hacen una parte de esto posible y que permiten toda la comunicación y la expansión del evento. Así que, bueno, gracias también a ellos. Bueno, mi nombre es Alex Rostán. Actualmente estoy trabajando en una empresa que fundé hace un tiempo que se llama Tripof Solutions y Sarasa, que es una empresa de la cual soy algo así como un cofundador o empecé a trabajar después, que ya eventualmente estaba fundada, donde, bueno, damos pocos soluciones de negocio en esto que tiene que ver Power Platform y demás. Y, bueno, estoy en esos dos emprendimientos, de alguna manera, desde hace un tiempo. Bueno, fui reconocido como Business Applications MVP el pasado septiembre, si mal no me equivoco. Y, bueno, tienen mis contactos. Después, más adelante les voy a pasar otras formas de comunicación, pero para todos los que sigan en Twitter, arroba Rostanker es mi nombre y mi usuario. Y, bueno, como les contaba hace unos minutos, la charla donde vamos a AI Power, que es como yo la denomino, que tiene que ver con, justamente, Power Platform. En este caso es Power Virtual Agent y Power Automate, por el lado de Power Platform, con la Power BI API. Y del lado de AI va a estar justamente lo que es Servicios Cognitivos. Ahora vamos a hacer un poco más, pero así vamos a usar LUIS para poder entender lo que el usuario quiere. Así que, bueno, algo que me gusta decir es la inteligencia artificial no es el futuro. Y, sobre todo, esto que está muy trillado y yo tengo desde hace más de un año, tengo esta live. En todas mis presentaciones van a ver esta misma live. Y va más allá de que la inteligencia artificial no es el futuro. Es en, anímense a utilizar la inteligencia artificial. O si alguno es muy purista y no quiere decirle qué es inteligencia artificial, Servicios Cognitivos. Algo que me ayude a hacer el trabajo. Y ahí es donde digo la inteligencia artificial no es el futuro. Usemos hoy. Algo tan simple como puede ser usar el AI Builder para reconocer un formulario, para procesar una imagen. Desde ahí es que no es el futuro y hay que usarla ya y está disponible. Y le puedo dar mucho valor a un cliente, le puedo dar mucho valor a mi empresa, le puedo dar mucho valor a diferentes aspectos. Así que de ahí es que animo a utilizar lo que es la inteligencia artificial. Obviamente que podemos ir sumándole procesamiento de lenguaje, procesamiento de video y empezar a hacer cosas mucho más interesantes con inteligencia artificial. Pero hay un primer paso. Hay un primer paso para meterse. Hay un primer paso que es utilizar algo bien simple que capaz que básicamente termina siendo un modelo de inteligencia artificial low code. Pero es para meterme en ese mundo y empezar a trabajar. Entonces, un poquito viendo lo que estamos apuntando hoy y lo que vamos a ver en esta charla, tiene que ver un poco con lo que es también el Azure Data Landscape. Y donde, por ejemplo, en esta parte, como ven aquí, Cognitive Service, en realidad vamos justamente a utilizar acá. O sea, esto. Y no voy a usar Bot Service, voy a utilizar Power Virtual Agent, pero que termina siendo básicamente, algunos se pueden enojar, pero básicamente termina usando la misma tecnología que es un asistente conversacional o una aplicación conversacional. Y bueno, y justamente Cognitive Service. Y luego también vamos a ver algo de lo que es Power BI, que está como en esta parte de aquí, con su API en realidad para manejar. Y ahí vamos a ir a ese punto. Ok, entonces, los Cognitive Service. ¿Qué me permiten los Cognitive Service? Vamos a hacer como un pequeño marco teórico para ver lo que vamos a ver y luego después nos metemos derecho a la demo que nos va a llevar el 80% de la charla. Entonces, los Cognitive Service, más allá de que, como dice ahí, nos permiten aplicar inteligencia artificial a un número de escenarios, en realidad, nos permiten tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones más inteligentes en menos tiempos. Puedo extraer un significado a partir de un texto. Puedo hacer un procesamiento de la voz y extraer palabras claves. Y puedo empezar a utilizar servicios cognitivos de visión, analizar contenido de imágenes, videos, hacer OCR. Y eso me permite generar valor a lo que estoy haciendo. Me permiten justamente estos servicios cognitivos que, aparte, esto que nombré no fue una ocurrencia mía, sino que incluso Microsoft, en su página de Cognitive Service, los separa en diferentes categorías. Justamente estas categorías que son visión, voz, speech, lenguaje, conocimiento y búsqueda, en realidad, que tienen que ver con eso que les contaba, ¿no? El visión, justamente. El visión para poder identificar, procesar imágenes, videos y demás. El speech que tiene que ver con procesamiento de la voz. El language que puede ser justamente lo que vamos a ver. language understanding podría llegar a ser text analytics. Conocimiento. Uno podría ser un tuning maker, por ejemplo, también va asociado ahí. Search, con el Cognitive Search, que es un servicio cognitivo que está muy, muy bueno en este momento. O, por lo menos, hoy capaz que ya estamos, capaz que saliendo, ojalá, de toda esta situación. Pero era un servicio muy interesante cuando las personas tenían muchos documentos digitalizados, pero no estaban estructurados porque alguien sabía. Entonces, poder generarle una base, subirlo a un blog storage y usar el Cognitive Search para poder buscar información, para buscar dentro de un cierto documento, para unas palabras claves y demás. Es un servicio muy interesante. Bueno, justamente los servicios cognitivos, de alguna forma, de alguna forma, están separados, ¿no? En esas categorías que mostrábamos y nos permiten realizar, ¿no? Diferentes, diferentes acciones o nos permiten identificar diferentes escenarios, si fuera el caso. Bueno, así que los invito a aquellos que todavía no han entrado en los Cognitive Services a probar. A probar. Nos pueden entrar a la página de Custom Vision, customvision.iei, donde pueden generar un modelo de procesamiento de imágenes, pueden ser fotos, donde puedo entrenar rápidamente un modelo para que me diga si una persona utiliza tapabocas, barbijo, mascarilla, como le llamen, rápidamente. Por poner un ejemplo que sea un poco más cotidiano de lo que puedo hacer, pero puedo empezar a entrenar un modelo para que me identifique objetos en una imagen, para que me dé diferentes cosas. Entonces, creo que está súper interesante poder utilizar este tipo de escenarios. Bueno, justamente vamos a usar Luis, que es un servicio cognitivo que me permite, basado en el aprendizaje, más que el aprendizaje automático, es a partir de que yo entreno ese modelo, ahora vamos a ver un poco más, que le digo lo que quiero entender. Él entiende la intención del usuario. Las intenciones del usuario normalmente se utilizan cuando uno utiliza un chatbot, como en este caso, como usar Virtual Agent, es necesito, vamos a poner un ejemplo que no es de la demo justamente para hacerlo diferente, necesito sacar un pasaje de avión desde Edimburgo a Barcelona. Entonces, el Luis o el modelo de procesamiento de lenguaje natural, tienen que entender que necesito un pasaje de avión desde, que ese es el origen, Edimburgo, hacia Barcelona. Y si le dijera él, 28 de febrero, tiene que entender. Entonces, tengo que empezar a entrenar ese modelo para que entienda la intención. Que la intención es nada más que, que es más o menos lo que me está preguntando. Si uno tuviera, si pusiera como, una persona es la que habla y el otro es la que interpreta. Uno quiere sacar un pasaje, pero no es solo que quiere sacar un boleto de avión, es que quiere un boleto de avión y tenemos que empezar a poder extraer esas palabras que es desde un país hacia otro país, una fecha predeterminada, en un horario. Y ahí podríamos empezar a hacer montones de casuísticas de qué es lo que tienen que entender. En definitiva, es un servicio, normalmente lo utilizamos en asistentes virtuales, chatbots, como le llamen, pero eventualmente es un servicio, es el mismo servicio, o vamos a suponer que es el mismo servicio que podríamos utilizar, no sé, en Cortana, para cuando uno le dice, mándame un correo, envíale un correo a Alex, o cuando uno habla con un asistente cualquiera y le dice, por favor, play Spotify, eso es el procesamiento del lenguaje natural, entender lo que me están diciendo, la intención y qué cosa es. Cuando uno le dice que quiere que tome una canción de un cierto artista, no es simplemente play Spotify, como uno le podía decir, y él te pone lo último que tuviste, depende si usamos Cortana, usamos Alex, depende de lo que utilicemos, hacen play de diferentes cosas. Si uno le dice la canción, él va y busca la canción del artista, por lo menos si no se entiende bastante bien, y desde ahí es que son súper interesantes este servicio cognitivo, sobre todo, que es Luis. Hay uno también muy divertido, que se llama CUNYMAKER, que si alguno me han visto en otra charla, muestro bastante seguido, que tiene que ver una forma rápida y hacer preguntas y respuestas, o preguntas frecuentes, con un modelo cargando rápidamente, y que en este caso no es simplemente un modelo que yo le pregunto y me responde por matcheo, sino que hace la comprensión. Entonces, a preguntas similares se le entiende la intención, o por lo menos entiende que le estoy hablando de esto, y te da el resultado como una respuesta. Y bueno, y justamente dentro de lo que es Power Virtual... A ver, ¿qué es lo que vamos a usar hoy como front? Vamos a usar Power Virtual Agent. Yo podría hacer lo mismo que vamos a mostrar, y que fuera una Power App, o que fuera un chat de Teams, y que ejecutara un flujo, o incluso un correo. Para hacerlos un poco más interactivo, y un poco más divertido, incluso esta herramienta que, si bien para los que estamos bastante metidos en el tema Power Platform, ya tiene un tiempo, como Power Virtual Agent, hay muchas personas que todavía no le... no se ponen a utilizarlo, no le tienen la suficiente confianza. Entonces, está bueno mostrarlo y que empiecen. Y a partir de hace unos meses, que utilizar Power Virtual Agent en Teams, para Teams, o sea, si uno abre la aplicación de Power Virtual Agent en Teams, y ahí entrena el bot, o crea un bot, ese bot no tiene costo. O sea, no tengo que sacar la licencia, pagar a el Power Virtual Agent, que tiene su costo asociado, diferente del país puede ser diferente el costo, pero es un costo bastante importante, sobre todo para las empresas de mediano porte, o incluso para mi propia empresa, mi emprendimiento. No es algo que estoy dispuesto a pagar, pero si me lo dan gratis, la licencia de Office 365 posiblemente la tenga. Entonces, desde ahí sí que lo puedo utilizar. Bueno, y Power Virtual Agent justamente nos permite crear, sin necesidad de código, un asistente virtual o un chatbot para resolver diferentes acciones o diferentes casos. Y lo último, que es con lo que lo vamos a enganchar, y un poco para hacerlo útil y darle un poco la vuelta, es vamos a usar lo que es la Power BI Resapi. En este caso, más allá de la Power BI Resapi, lo que vamos a ver también, en definitiva, es cómo crear un conector customizado para la Resapi de Power BI. Ya está en el roadmap, si no está en preview, va a estar el conector para la Resapi en Power Automate. Ahora vamos a ver cómo hacerlo custom, creando nuestras conexiones. Esto capaz que dentro de un par de meses, esta charla está deprecada. Pero bueno, creo que de todas maneras, la charla, más allá de esa parte, de crear el conector custom, si mañana existe ya el conector oficial, simplemente no vamos a hacer el custom connector, sino que el flow, el flujo, lo que hace, cómo utiliza LUIS y cómo se utiliza el Power BI Resapi, va a ser lo mismo. Entonces, desde ese lado, creo que sí va a seguir siendo útil igual a partir de eso. Y bueno, y ahora lo que vamos a ir es, vamos a ir a la demo. Y aquí es donde vamos a demorar un ratito. O sea, vamos a ir en el tiempo que nos queda. Vamos a ir mostrando eso. Yo ya tengo unas partes prearmadas y algunas que sí me gustaría mostrarles cómo serían los pasos, como para que entiendan de lo que estamos hablando. Y bueno, y al final quedamos un momento de preguntas. Así que bueno, pasemos a la demo. Muy bien. Entonces, estamos aquí. ¿Qué dijimos que íbamos a usar? Power Virtual Agents. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo uno armado, pero vamos a ir por otro camino. Vamos a ir por otro camino. Vamos a venir aquí. Vamos a crear para que ustedes creen, puedan ir uno desde cero. Y vean cómo Power Virtual Agents es bastante simple de utilizar. Entonces, entramos al sitio de Power Virtual Agents. Ustedes van a ver, a mí ya me va a crear, me va a abrir uno por defecto. Pero lo importante es poder crear uno rápidamente y ver cómo lo vamos a resolver. Ahí la página carga. Ok, me abrió uno que yo ya tenía creado, que ese es el de demo que había mostrado. Vamos a crear uno nuevo. Ok. Entonces, vamos a darle New Bot. Ahí vamos a ponerle Perdón que me fui acá un segundo. Ok. Se me fue. Vamos de vuelta. Venimos aquí al Bot y le damos New Bot. Acá ahora sí. Vamos a darle Scottish. Summit. Power BI. Virtual Agents. O Power BI. Bot. Vamos a ponerle así. Vamos a crearlo. No sé. Ya que estamos hablando de charla en español, vamos a crearlo en español. Tiene sentido. Ok. Spanish. Create. Eso se va a tomar un tiempito y me va a crear un bot por defecto. Entonces, ahora, para ir haciendo, recapitulando, vamos a crear el bot, le vamos a decir que se conecte con un Power Automate que yo ya tengo creado, pero que en realidad uno lo puede crear por defecto, que es donde vamos a conectar. ¿Qué vamos a hacer aquí en el Power Automate? Vamos a conectar Luis, que es lo que el usuario nos pregunta, lo vamos a interpretar, vamos a decir, ok, cuál es la sentición del usuario y a partir de lo que nos retorna Luis, por ejemplo, nos va a decir, te están preguntando por los WorkPays, entonces le vamos a pedir a la Power BI API que nos dé los WorkPays de ese usuario que está conectado, que es el que tiene permiso y así funciona y le vamos a retornar la información al usuario. Lo vamos a hacer bien simple, la información al usuario se la vamos a retornar en texto plano, no vamos a hacer nada loco porque no nos da el tiempo, pero van a ver que es bastante sencillo. Ok, entonces, cuando yo creo un bot para aquellos que nunca han creado uno, como les decía, los que no se han animado, ya viene por defecto con los Topics, como se llaman en Power Virtual Agents, ella viene, me dice, hoy soy una gestionante virtual, te puedo ayudar con preguntas de cuentas y pedidos, ok. Entonces, esto es un Topic que esa forma, si yo publicara este bot, eso es lo que ya me va a responder al usuario cuando yo publique mi bot, no sé, en Teams o lo publique en mi página web o en Telegram, donde quisiera, él me va a responder eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, puedo ayudar con, vamos a cambiar acá, con consultas sobre Power BI, que más que preguntas frecuentes sobre no sé, Tutenan de Power BI, vamos a suponer que es para administrar Power BI, ok. Esto lo vamos a sacar, ahí te pregunto, ok, entonces yo te lo guardo, esto quedó mal, vamos a cambiarlo, ok. Como ustedes ven, ya viene armado las Trigger Phrases que se llaman en Power BI, en Power BI, en Power Virtual Agent justamente son los desencadenantes a que venga por este Topic. ¿Qué es lo que hace Power Virtual Agent? Cuando yo le escribo al Power Virtual Agent, él lo que hace es a partir de lo que yo le escribí, esto sí nos lo hace, a ver, usa un poco de procesamiento de lenguaje natural, pero en realidad no es tan así, están bastante puestas en lo que son las Trigger Phrases para que él me responda. ¿Y qué son las Trigger Phrases? Es, cada Topic de Power Virtual Agent tiene unas Trigger Phrases, algunos no tienen, otros sí, como buenas tardes, hablar con una gente que era lo que venía por defecto, hay un montón de Trigger Phrases, volver a empezar, gracias, un saludo. Entonces, a partir de que lo que escribe mi usuario en Power Virtual Agent, en el chat básicamente, según el Trigger Phrase, es por el Topic que va a ir. En el caso que nosotros, era el saludo, donde nuestro, ¿no? Nuestro actor en Canvas, o el Flow, como yo le digo, me gusta decir, el Virtual Agent Flow, me gusta más llamarlo así, pero, y es ir aquí, y eso va a pasar. Entonces, vamos rápido porque se nos va el tiempo. Yo lo que quiero es, cuando, a mi voto ahora es, bueno, cuando no te estén saludando, se estén despidiendo, vamos a asumir que te están preguntando sobre Power BI. Entonces, cuando no reconozcas ninguna Trigger Phrases, le pueden estar preguntando cuánto vale el kilo de gasolina, de helado, o el litro de gasolina sería, o el kilo de helado, pero, pero en realidad, vamos a suponer que nos van a preguntar por, por algo de Power BI. Entonces, lo que hago es venir aquí, voy a System Fallback, y en System Fallback, lo que hago es, agregar un Fallback Topic. ¿Qué va a ser el Fallback Topic? El Fallback, Fallback Topic, lo que va a ser, es, cuando alguien le pregunte algo en mi Virtual Agent, para el cual él no reconoce ninguna Trigger Phrase, aceptada, va a venir aquí. Ahora van a ver, él le llama Unrecognizer Trigger Phrase, si no mal recuerdo, ahí va. Entonces, en el Unrecognizer User Input, o en el Unrecognizer Trigger Phrase, él va a venir por ahí. Va a decir, ok. Entonces, acá él me dice, ok, me están preguntando por algo que, por lo menos, dentro de los Topics de mi Virtual Agent, yo no lo puedo resolver. ¿No? Entonces nosotros le dijimos, está bien, que nos avisara, no va a venir aquí. Esto le llama Reserva. Yo, esto, este, lo podríamos cambiar el nombre y ponerle consulta. Vamos a dejarlo como Reserva. Y yo acá, lo que tengo que hacer en este paso es llamar, con un Call and Action, que se llama en Virtual Agent, llamar a mi Power, a mi Power Automate. O crear mi Power Automate para que llame a Luis y que luego llame la Power BI API. ¿Ah? Entonces, no, podríamos dar Create Flow. Lo voy a, voy a hacer clip, pero para que vean cómo viene armado y ya lo cambiamos porque si no, no nos da el tiempo para crear uno de cero bastante, bastante largo hacerlo así. Pero como ven ella me crea un Flow vacío en realidad donde la entrada de ese Flow o el desencadenador es la frase. Acá podríamos poner que este es el texto y esta es la frase del usuario, ¿no? O sea, ¿no? Frase o entrada y la salida, vas a dar la salida y le vamos a responder. Ok, esto no lo vamos a usar porque lo que vamos a hacer es vamos a usar uno que tengo creado así ya y ya se los mostramos y van a ver que es lo mismo. Get Power BI Information que es para obtener la información y acá tengo la salida. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. Vamos a venir, acá tengo, ¿no? Está bien Flow. Flow. Tengo el Get Power BI Information. Vamos a darle Edit para que ustedes lo vean. Entonces, ¿qué está el Flow? ¿No? Como yo les comentaba, tenemos la entrada. Esto vamos a repasarlo rápido, pero básicamente lo que creo son las predicciones y voy a usar Lewis, ¿no? Entonces, lo que hago es iniciar unas variables, obtengo la predicción, yo ya tengo la conexión hecha con Lewis, lo que hago es darle la entrada, ¿no? Lo que la persona me escribió y él me va a responder con la intención. Va a decir, ok, la intención es tal o cual. Entonces, cuando vengo aquí al conmutador, como ustedes ven, después de definir algunas variables, algunas variables, vengo y hago un switch o un conmutador, como le llaman acá, conmuter, y tengo diferentes intenciones que le dije a Lewis que me dijera. Entonces, me están preguntando por dashboards en un Workplace, me están preguntando por los Workplace de un usuario, me están preguntando por todos los Workplace que hay en eso. Y bueno, y ahí, esto lo que va haciendo va a tener la conexión. Entonces, cuando identifico lo que quiere el usuario, obtengo la entidad, que es otra parte, porque yo, si me preguntan los dashboards de un Workplace, en realidad, y ahora vamos a ir a Lewis y les voy a mostrar cómo es el caso, en realidad, tengo que saber de qué Workplace me están preguntando. Bueno, tengo que poder extraer del UI y del texto el Workplace que me dieron. Y en este caso no está puesto así, pero si me hubiesen preguntado sobre los dashboards de un Workplace y no me hubieran dado el identificador del Workplace, debería repreguntarle y decirle, ok, ¿cuál es el Workplace para el que tú quieres? Y ahí, seguir con la acción. Ah, bueno, y por último, una vez de entender cuál es la intención del usuario, voy y le consulto a la Power BI API con el dato. Lo interesante, y vamos por un parte, primero, vamos a ir a Lewis y después vamos a Power BI API. En Lewis no tiene nada más que me creé un modelo donde tengo tres intenciones, donde una es justamente los dashboards del Workplace, los dashboards de un Workplace y los Workplace del usuario. Entonces, para mostrarles cómo es en Lewis bastante rápido, es, si yo quiero los dashboards de un Workplace, bueno, ¿cuáles son los dashboards del Workplace? y acá le paso el identificador, acá le podrían pasar por nombre, podría ser un tema de simpleza, lo pusimos así. Ustedes ven que yo le voy dando diferentes opciones de formas de que alguien podría ir preguntando y esto va entrenando un modelo, va entendiendo la intención y luego por similitudes y por comprensión del lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural, él va a entender lo que le estoy preguntando y va a venir alguna de estas intenciones, va a traer la entidad y me va a decir, mirá que esta entidad que yo ya la tenemos clasificada, como ustedes ven aquí, como Workplace y me la va a dar dentro del Automate, o sea, ya no sé dónde estoy, aquí justamente este AUX en realidad, esta variable en realidad termina siendo ese valor que extrajo de la frase del usuario, entonces Luis es eso, es crear intenciones y si usted la va a volver allá, pero vamos a ver, tiene un montón más de operaciones que uno puede crear, ahora vamos a ver que en el conector hay bastantes más también que yo ya he creado, y de alguna manera podría ir agregando diferentes acá y bueno, ir haciendo, ir tomando diferentes intenciones del usuario, entonces, hay algo que es bien importante de esto y es que tenemos el conector, el Power BI Custom Connection, en realidad esto es bastante importante porque vamos a ir a a data, si es que me deja, muy bien, no me dejo, a Custom Connectors y aquí están como ven esa conexión que crean, vamos a darle a editar para que ustedes vayan viendo los datos que tienen que cargar y esto no es menor, no es menor porque esto lo he repetido en algunas charlas, los datos que ponemos acá, si lo hacemos de alguna manera como nosotros creemos que está bien posiblemente nos equivoquemos en un trato y para poder encontrar después qué es lo que nos está fallando no es tan intuitivo, se los digo por experiencia. Entonces, acá lo importante es el esquema HTTPS, el host que es api.powerbi.com y el base URL que es el slash, ¿ok? Y acá viene la parte importante es acá en seguridad donde yo voy a tener justamente que entrar en la página de dev, vamos a ir aquí, no, esta no es la página, acá tampoco, esto es dev.powerbi.com acá vamos a hacer el sending y les voy a mostrar porque tengo que registrar esa aplicación para después poder utilizarla en Power BI. Ok. Entonces, yo registro esa aplicación y luego de venir, vengo aquí, cuando yo registro la aplicación me va a dar un client secret que la tengo que pegar aquí, tengo que usar login URL y esto tiene que ser esta, login window.net o hay otra, el tenant ID, el resource URL, importante, el redirect URL tiene que ser global concept Azure api.net barra direct. Si no se pone esto tal cual así, no les va a funcionar, no les va a funcionar y van a tener que empezar a buscar o no, van a buscar en Google y en el tercer foro o en el tercer link van a encontrar la solución, pero para que ya puedan ir de antemano viendo cómo funciona eso. Luego aquí tenemos la definición. Yo en la definición justamente lo que lo que hacemos es definir las operaciones, ¿no? Como ustedes ven, yo utilicé en el flow que vimos recién y utilicé tres operaciones básicamente, get Workplace, get Dashboard del Workplace, pero como ustedes ven, yo creadas aquí tengo más de 11, donde en definitiva, donde en definitiva no hago más que ir a la doc de la Power BI API. Vamos a ir ahí para que vean rápidamente cómo es. ven aquí vienen aquí y empezamos a empezamos a conseguir que Dashboards, por ejemplo, get Dashboard, get Dashboard y ya me da esta URL, ¿no? get Dashboard y yo vengo con eso, ¿no? Sample Request puedo tener, pero yo vengo y le pego esto y vamos a buscar alguno que no esté, por ejemplo, acá, alguno que yo no tenga puesto, no sé, groups, get Group Users, ¿ok? y nos pegamos esto, ¿no? nos copiamos esta URL. Venimos acá, venimos acá, decimos que queremos una New Action, ¿esto qué era? ya no me acuerdo ni qué era lo que copiamos recién, Estoy bien. Groups, vamos a dejar otro porque ese ya lo había puesto, ya estaba ahí. Getways, Data Source, Data Sets, get Data Source, vamos, get Data Source, ¿ok? copiamos esto, venimos acá, no sé qué, vamos a darle Get Data Source, Descripción, Data Source, y acá le pegamos la, y acá le pegamos la, estoy mal acá, 12, y acá hacemos el import, for example, del request, le damos la URL, le decimos que es un get, y le decimos import. Él aquí, como ustedes ven, ya identificó que esto era un get, obviamente, y que tenía dos parámetros que necesitaba, el gateway ID, el data source ID, pero ya me creó el request, entonces, yo ya lo creo, ya quedó creado, y ya puedo ir a probarlo eventualmente, ¿no? O sea, tengo en, vamos de vuelta, tengo en definitions, voy y defino todas las operaciones que quiero usar de la Power BI API, ¿no? O sea, de todas estas operaciones que hay aquí, para cada uno de los datos, yo tengo, por ejemplo, Data Flows, tengo diferentes operaciones, get, refresh, update, demás, que puedo ir haciendo. Cuando yo registro, eso es importante, cuando yo registro la aplicación como segura en Power BI, acá dentro de la parte de Dev, yo le tengo que decir si quiero que sea lectura, escritura y demás. Entonces, es importante que si yo voy a utilizar alguna operación que sea, no sé, que no sea solo obtener, puede ser delete o podría ser un update, tengo que haberle dado permiso cuando registré mi aplicación para que tuviera updates o para que tuviera modify o read, edit, en realidad, ¿no? porque son read, write, y ahí eso tengo que tener cuidado cuando hago eso, ¿ah? Una vez, una vez que yo tengo ya todas las, todas las definiciones de todas mis operaciones, lo puedo ir a probar, ¿ah? Puedo ir a test, volví acá, elijo una operación, por ejemplo, acá, get workplaces, que son todos, le digo test operation, y si no pasa nada, él va ahí, me da una respuesta, acá está la respuesta, obviamente está toda sin, sin validar, pero me dio una respuesta, ¿ok? y eso es mi custom conexión, como ustedes ven, vamos de vuelta, vamos de vuelta a abrir el flow que estábamos, y ok, el flow que era el power BI information, ok, que aquí era donde nosotros les decíamos, por ejemplo, aquí en los casos, en los dashboards workspace, workspace users, y demás, y por defecto, detrás de los, los workplaces, todos los workplaces del usuario, y eso lo guardo, y ¿qué hago? la respuesta, se la retorno al virtual agent, ¿ok? Entonces, dentro de mi virtual agent, yo acá ya tengo, como ustedes ven, lo que le voy a pasar a mi flow, es el unrecognizer trigger phrase, que podría ser, por ejemplo, dame los workplaces, ¿no? va a procesar, y me va a dar la salida, obviamente que yo al usuario le tengo que decir, ok, show message, ¿qué me vas a mostrar? La salida, lo que me dio mi flow, ¿ah? Vamos a guardar, vamos a guardar, y si yo voy al bot, le debería poder saludar, como hablábamos hoy, me va a saludar, y le podría decir, dame mis workspaces, ¿no? Y como ustedes ven, a él me respondió, aquí yo lo dejé, que como ustedes ven aquí, que me diga de vuelta lo que le pregunté, como para que pueda ser bien claro, lo que le preguntaron a los workplaces, y él me dio los workplaces que tengo, ¿no? Y esto, ¿para qué? Para que no quede mal, en realidad son exactamente, unos workplaces que yo tenía creado, dentro de Power BI, ¿ok? Entonces, repasando, antes de terminar, que nos quedan unos minutitos, yo tengo mi Power Virtual Agent, donde lo voy a conectar, con mi Power Automate, para que en el Power Automate se encargue de, justamente de, de ir a Luis, ir a Luis, para que tenga la predicción, la predicción son los intent, las intenciones, son los intents, y aquí saber cuáles son las intenciones, una vez que entiende la intención, bueno, va a hacer el procesamiento, y yo, obviamente aquí, hay diferentes formas de hacerlo, una forma de hacerlo rápido, es así, con un computador, o con un switch, puedo decirle, bueno, según lo que me pregunto el usuario, si identificas que es dashboard web, esto podría tener 10 casos diferentes, y procesar, obtener la información que necesites, si es el ID del Wordpress, si es el ID del dataset, de lo que fuera, pedirle la información, a la Power BI API, y se la retorna al bot, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es un pasamano, es, como bot, ah, me preguntaron esto, que no es ninguna de las, no es ninguno de los topics de saludos, ni demás, ok, si lo paso al flow, el flow no va a saber qué hacer, le tiene que decir a Louie, bueno, Louie, nos están preguntando sobre esto, qué significa, Louie nos va a responder cuál es la intención, que son estas, las intenciones, dashboard, Wordpress, y lo que quisiéramos, una vez que identificamos cuál es la intención, y podemos extraer la entidad, que en este caso, por ejemplo, sería el identificador del Wordpress, una vez que logro identificar eso, lo que hago es, pedirle eso a la Power BI, pasar esos datos a la Power BI API, que simplemente es consultar la API, y decirle, es la operación, dashboard, Wordpress, es lo que vimos hoy, la operación, con el dato que necesite, y él nos va a retornar, él nos va a retornar, acá lo que hacemos, es generar obviamente el Wordpress, y generamos la cadena, para hacerlo rápido, y concatenamos, y mucho más, esto se podría hacer un poco más lindo, con alguna card, y mostrarlo de otra manera, pero, se puede hacer rápido, y, imagínense la infinidad de cosas, que pueden hacer, tanto con la Power BI API, haciendo un montón de control, y validación, pero en otro tema, en otro tipo de escenarios, no sé, si necesito resetear una contraseña, necesito obtener información, de un cierto sistema, entonces acá, la intención sería, obtener las facturas, y no sé, o lo que fuera, y va a buscarlo a mi RP, a mis RM, si fuera el caso de un cliente, y va a meterle información, y podría empezar a orquestar, diferentes cosas, realmente están buenas, podría también, podría también, y con esto redondeamos, y terminamos, podrían utilizar LUIS, podrían utilizar LUIS, y dentro de Power Virtual Agent, podría, utilizar, que cada, que cada topic, o sea, por ejemplo, el Word, y los dashboards, y demás, cada topic, un topic, fuera cada una de esas intenciones, que de alguna manera, son similares, los topics y las intenciones, cada vez, el topic, se está llevando al nivel, de que cada vez más parecía una intención, donde lo podría utilizar desde ahí, sin utilizar LUIS, por ejemplo, si no quiero, si me resulta más fácil, utilizarlo desde acá, y lo único que le paso ya el flow, le digo, cuál es la operación, que tiene que utilizar, por ejemplo, con algún identificador, o algo de, la Power BI API, y lo uso, y lo hago desde ahí directamente, entonces, en esta parte de aquí, es más que pedirle acá a LUIS, acá yo ya sé, porque me lo pasaron, me lo va a pasar el Power Virtual Agent, me va a decir, la operación que quiere, los datos necesarios, y a partir de ahí, yo saco la información, ¿ok? Bueno, espero, espero que les haya servido, esto, y no solo que les haya servido, a modo de, utilizarlo, para el caso de la Power BI API, con LUIS, sino, justamente, como decía al principio, y vamos a ir rápido aquí, como decía al principio, para, para que puedan, lograr, utilizar, y animarse más, con todo lo que es Power Virtual Agent, Cognitive Service, y demás, así que, que bueno, me quedan unos, unos minutitos, para preguntas, los dejo, los dejo, las consultas que necesiten, así estamos respondiendo, ahí, por el chat, y, y bueno, dejo unos minutitos, y, 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 bueno, mientras hacen las consultas, les quiero dar las gracias, gracias a toda la organización, y les dejo mis contactos, Rostanker en Twitter, o Alex Rostanker, me encuentran en LinkedIn, las consultas que necesiten, si alguno se quedó con una duda, o quiere hacer algo, diferente, y le parece que capaz que, que no es la herramienta, o algo, sin problema, me consultan, y si, si puedo, si puedo, y, y tengo la respuesta, y les voy a, les voy a contestar, sin ningún, sin ningún problema, así que bueno, gracias a todos, espero que, que les sirva, que lo hayan disfrutado, también, y que, y bueno, nos estamos viendo, en alguna otra charla, a la vuelta de la esquina, hasta luego, que pasen muy bien.